La mitad de la población adulta nicaragüense sufre de sobrepeso según el informe de situación de salud 2016 realizado por la Organización Panamericana de la Salud. Estas cifras han motivado a muchas personas a adoptar una vida saludable, acompañada de rutinas, ejercicios y dieta balanceada. Actualmente la obesidad es una de las enfermedades más prevalentes que hay, tanto a nivel de los países de bajo desarrollo y de alto desarrollo. Esta actualmente está catalogada como una enfermedad. En la obesidad lo que más se altera es el ciclo de las grasas, entonces el aeróbico es para quemar las grasas que se van acumulando y el ejercicio anaeróbico es para tonificar y al final la persona no quede flácida. En el país hay más de medio millón de personas adultas que padecen de diabetes y la razón principal de esta cifra es la obesidad. Los especialistas recomiendan a las personas realizar actividad física para que ayude a disminuir los riesgos de salud. Esto ha provocado que la demanda en los gimnasios y centros de actividad física aumente. El nivel de obesidad en Nicaragua ha aumentado en los últimos años y creo que la gente se ha dado cuenta de que venir al gimnasio lo hace llevar una vida más saludable. Actualmente se ha demostrado que el entrenamiento con pesas es un aliado para el sistema cardiovascular, debido a que ayuda a fortalecer los músculos, reducir el colesterol en la sangre y a que el cuerpo produzca insulina, evitando el riesgo de diabetes. Comienza a fortalecer, luego nos comenzamos a oxigenar, luego se van despediendo, digamos así, de enfermedades como insomnio, dolores de cabeza, bajamos los niveles de grasa, el ácido úrico. Ok, nivelamos todo, entonces comenzamos a ser saludables cuando iniciamos a nuestras rutinas de entrenamiento, a nuestro cambio y nuestro estilo de vida. Según Juniette Castro, una joven de 23 años asegura que el hacer ejercicios le ha ayudado a mejorar su condición física. Mi vida dio un cambio total. Yo sufría de sobrepeso y bueno, de bullying en la escuela. Pero hoy en día, qué lindísimo que es súper verte al espejo y sentirte muy bien con tu cuerpo, con tu estado de ánimo, distraerte. La verdad que el gimnasio, venir al gimnasio y hacer ejercicio me ha dado un buen cambio a mi vida. Para las personas que no optan por las pesas, muchos gimnasios del país ofrecen diferentes alternativas para realizar actividad física. Hacer ejercicio desde el hogar es otra de las opciones para mantenerte saludable. Te ofrecemos una variedad de clases grupales, alrededor de 6 clases grupales, como lo es Zumba Fitness, Spinning, Zumba Normal, Ritmo Latino, Insanity. El ejercicio trae diferentes beneficios a la salud de las personas, como quemar calorías y activar el metabolismo para que el cuerpo siga consumiendo energía aun cuando la persona no esté haciendo ejercicio. Los instructores de gimnasio destacan que las personas en edades de 17 a 45 años son las que más realizan este tipo de actividad física. Tengo una persona, puedo tener una persona de mayor peso, de mayor edad, pero todos los ejercicios son iguales, todos los ejercicios se hacen iguales. Es la condición física, uno como entrenador tiene que saber. Y la importancia del gimnasio es tener más salud y un estado de ánimo más, como le dijera, más fuerte. Según los instructores, el entrenamiento aeróbico y de pesas es para todas las personas de diferentes edades. Una rutina de ejercicios adecuada ayuda a crear resistencia del cuerpo y la estabilidad de la salud mental. Las rutinas tienen que durar entre 15 minutos de cardio en el gimnasio y 20 minutos de pesa. 35 minutos para 10 minutos de calentamiento y 5 minutos de estirar, entonces tenemos 50 minutos. El nutricionista sabe, nosotros somos de un país bajo, nosotros sabemos generalmente qué es lo que ingiere el nicaragüense y lo que hacemos es adecuarnos al estilo de vida del paciente, racionando las fracciones de los alimentos y buscando cómo aumentar lo que es el ejercicio físico, pero caro o fuera del bolsillo nicaragüense no está. Cada vez son más las personas que se suman a llevar una vida saludable y así combatir las enfermedades de mayor impacto en el país como lo son la diabetes y la obesidad. Para De Sol a Sol, Deya Neira Vega. ¡Gracias!